¿Qué es lo? ¿Qué es lo? Un agradecimiento muy especial para la gente que nos está colaborando, Federación Deportiva de Guayas organiza los Big Games con la colaboración de la Federación Ecuatoriana de Tierra, Prefectura de Guayas, Alcaldía de Playas, Pinsener y todo el equipo logístico de la Federación Ecuatoriana de Tierra con los oficiales técnicos. Aquí hablamos, nivel 1 y nivel 2. Estamos los mejores jueces del país aquí, haciendo que todo sea lo más tranquilo y justo posible para los deportistas. Ya están las puntas de los deportistas a completar ya su tercera vuelta y seguidamente entrar a la meta. Está llegando la deportista Watson de Santelera. Entra a la transición, la transición número 7, la niña Watson de Santelera, para ir a la parte de atletismo y completar su recorrido para finalizar. ¡No se matteraron! Gracias. ¡Gracias! 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 La deportista Jagereda de Anduay ¡Bien! El aplauso de todo el público presente El reconocimiento al esfuerzo dado por la deportista Llegó a la meta La deportista de Azuay Azuay 1 y 2 Y el arquero número 9 La niña Por niña, el 1 y 2 Y el número 3 También entra, la número 3 La número 14 Pesante, la niña pesante Estamos Por la número 1, la primer lugar La niña agreda En primer lugar La primera medalla de oro De los pueblos de playa Se nos lleva La deportista de Azuay Melanie agreda Primer lugar La cuarta deportista En arribar a la meta Se trata de una deportista de Pichincha La niña Guaraca Aplausos Aplausos del público ¿Qué pasó? No veo la animación del público Eso es, el aplauso ¿Qué pasó? No veo la animación del público 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 En el momento tenemos, arribadas a la meta, cuatro de la vista, Melanie Agreda, ganadora de la competencia. En segundo lugar, Renata Pesantes. En tercero, Marielo Ángela Bonilla y en cuarto, Gérixis Guaraca. Hasta el momento, eso es el juego. Las tres primeras, la provincia de La Zoy y la última, la cuarta, Sincha. En la meta, la niña Guaraca, la número cuatro. Se trata de Anaí, en Guaraca. Hasta el momento tenemos, uno, tres, Azuay, cuatro, cinco, Pichincha. Gracias a todos los oficiantes y a los colaboradores de esto. Fede Guayas Beach Games 2023, con la colaboración de la Federación de Cataluña, entre productos y puestos oficiales y su logística. Además, estamos con la colaboración de la prefectura de Guayas, Alcaldía de Playas, y no podía faltar la cerveza del Ecuador. ¡Vilicen! 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 8 y media con la competencia masculina en el barco de Luis Gay nos encontramos en la ciudad de playas en el marco de los Guayas Team Games organizada por Federación Esportiva de Guayas coordinada por la Federación Esportiva de Guayas arriba otra artistas la sexta en llegar y se trata de la número 5 Daniela Lincango de concentración de aportes de Pichincha de 10 Pichincha hasta el momento han arribado 6 deportistas a meta en el marco de los pedagües de Pichincha coordinada por la Federación Esportiva de Guayas Team Games con la colaboración de la Prefectura de Guayas colaboración de la Comisión de Tránsito alcaldía de playas y Pichincha de Placeruesa de Guayas que está arribando la séptima deportista se trata con el marco de los pedagües de la Comisión de la Comisión de Pichincha de la Comisión de Pichincha de la Comisión de Pichincha aquí tenemos la presencia cariñera que memora y se detalla y Se trata de Melanie Pesantes Es alumna de Quique Ferrer Un venezolano que nos está colaborando y formando a la mesa de nuestro país Pero prefiero sentirme así que vuelvo ¡Suscrime! Ecuador es la cuna de los atletas más destacados de Sudamérica en la heredaria de prejuvenismo y juvenil Gracias al incansable trabajo de todos los entrenadores que tenemos aquí en este país Destacados entrenadores y muy capacitados Y con la ayuda de las federaciones de nuestro país En 20 minutos salimos la otra carrera La de Barones Mucha emoción con el criatón Va entrando la deportista novena La novena deportista que está en la meta Parece tanto de guayas ¡Aplausos para la niña! ¡Aplausos! ¡Aquí saludamos! ¡Aquí se lo damos! ¡Aquí se lo damos! ¡Aquí se lo damos! ¡Aquí se lo damos! ¡Gracias por toda la ayuda de la ciudad! ¡Un venezolano! ¡Aquí se lo damos! han arribado a la meta nueve deportistas en el marco de la Big World de Guayas Big Game organizado por la Federación Eportiva de Guayas combinado por la Federación Eportiva de Guayas con un anfitrión y colaboración de las siguientes instituciones Prefectura de Guayas, Alcadía, Playa, Comisión de Tránsito de Guayas y no podía faltar la cerveza más rica del elevador, Pílsener Arriba Meta, la décima deportista deportista de Guayas, se trata... la número 8 Queira Ortega, acaba de llegar a la meta de Guayas, es la décima deportista de Arriba las niñas que han llegado si pueden sacar las bicicletas nos darían un gran favor por favor, las deportistas que han arribado, salgan a su bicicleta en la raíz para nosotros a su bicicleta y por favor, los cárceles con su bicicleta van a la reposición de la ciudad las policías están en cada ureo y de barbamento se va a ter barbamento se va a tocar primero Colocón Llega la número 11 a la meta, le trata de la deportista de Pichincha, la número 12, ella está abrazada por los compañeros deportistas, la número 16, es la número 11 en Arribar, en el marco de la Fede Guayas Beach Game, por el ejercicio de la deportiva de Guayas. Se trata de la deportista de Pachina, Llega. Ahí están aportando el Pichincha con los compañeros deportistas, felicitaciones con el gran trabajo que hacen ustedes. Y ya de alguna vez, yo te veo que... Es que ellos no comen nada, yo entro en el agua, tienen barritas energéticas que se ponen en una vista. Arriba. No fijaré, ellos están en el agua. Si puede, por favor, pase y le ponga una bicicleta así. A todos los de tu pista para que recorran tus bicicletas. Y sin que sea tuya luz, a mí a la tapa. No me hecha aguantada, ya me cambió la marca. Ya llegas a ser sin que tuya la mía, pa. Un de un segundo y un segundo. Arriba, escucha mi plego, ya miro. Y de tu universidad, ya tu va a parar, para allá de caloria. Y de tu universidad, ya tuve, me encanta ser mi natal. Ya llegas a ser sin que la cara se sella, caiga. Un día, cuando la se falta, mi vida. Un día, cuando la se falta, mi vida. Un día, cuando la sepa, mi vida. De la ser, cuando la sepa, se le ponga la vida. Un día, cuando la sepa. Estamos a la espera de dos desnutistas, la niña Pantóano, Conscireto Le Pantóano de Madrid, y la niña Bolvell de Santoeirnda. Y ya la receta siempre que se paga Dice que se ha estudiado y se mía la tapa No se aguantaba, tenia conmigo la mata Nadie ya pasa si no se pide a mi gata Y la receta siempre que se pide a mi gata Dice que se va a curiar y se mía la tapa Va llegando la deputita de la provincia de Manaví Pablo Emanzuano, número 12 y 5-3-Rivar El aplauso del público presente Agradecer al esfuerzo privado por la deputita Muy bien, como los guita se hidrata Que saca el chip, se lo entrega a la afición Vamos a salir a la bicicleta por favor Vamos a salir a la bicicleta Estamos en los primeros de Guayas Beat Chains Comenzó por la pedacita conmigo de Guayas Yo creo que la tristeza, es muy importante Como los guayas beat Chains En los primeros de Guayas Beat Chains En los primeros de Guayas Beat Chains Vamos a salir a la bicicleta Por favor, la deportista que llegaron a retirar su bicicleta y retirar su chile. ¡Niña, niña! ¡Niña, niña! ¡Niña, niña! Ana Bartón, de la provincia de San Celeste. Una vez culminada la carrera de la deportista, arrancamos con la competencia de los valores. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Playa, los Pedewayas Beach Games, organizado por la Federación Efectiva de Guayas, bajo la coordinación de la Federación Esportaliana de Cierrón, y en oficio de Comisión de Tránsito, la Prefectura de Guayas, Alcaldía de Playa y Vinceler, la cerveza más fría del Ecuador. Faltan tres deportistas por tirar la bicicleta, por favor, hacerlo en estos momentos. Necesitamos unos espacios, por favor. ¡Una no llega! La deportista número 7, la número 1, la número 14, y 9, por favor, tirar la bicicleta. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Guy mi tú! ¡Yo qué! ¡Guy mi tú! Oye, no trata de competir con los que no tienen este género de un nivel. A un frisón que le mostré bien. Acuérdense de eso. Nosotros los perros al aire tiramos. ¡Es para alguien! ¡Y le damos a tener un buen discurso! ¡Eres un poco más discurso! ¡Macheta Music! ¡No hay para nadie, papi! La deportista Menel y Pesantes, por favor, saca la bicicleta. Y el chip. La deportista Bonilla, saca su bicicleta. Renata Pesantes, saca la bicicleta y el chip. Por favor, en estos momentos. En caso de no sacar su bicicleta, la deportista mencionada, está sujeta a una penalización. En este momento. ¡Gracias por haberse llegado por casi todos! Tiene sitting. Entonces, vamos a님. ¡Verdad! En este momento. Tiene una percadona. ¡La Liberación! ¡Gracias por haberse llegado al final! ¡Ah! Música ¡Gracias! ¡Gracias! Y con esto, culminamos el triatlón en la categoría feminina. Arriba a la mesa, la coquita de Novato. Aplausos, aplausos para la niña. Acaba de arribar. Aplausos, aplausos para la niña. Aplausos, aplausos para la niña. Abrusos para la gente, entre ellas, brisas, brisas, brisas. Actuación, brisa contra la niña. Se fundió como en primera hora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, sí, todavía no, está calentando, allá venimos. No, pero allá no está acá allá. ¿No toca ir allá? No, pero allá no está acá. 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 A veces, ella quiere que no crece, Alguien que fuese, se crece, Alguien que abogando la duro, se empece, Y el campeón que le bloquece. La luz, 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 Que jamás hiciste nadie. Ella es la que rompe el suelo, Y no le importa con quién. Alza tu beso en el pueblo, Y se lo da la luz, Y no le importa con quién. Hermanos, viva la piel, 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 Ella es la que rompe el suelo, Viva la piel, ¿Con quién poesina? ¿Con quién poesina? ¿Con quién salvanguea? ¿Con quién? Se salte el tesoro, Dorado de victoria, Se toma el santo y el coro, Se muera con doble a un huevo, que la toquen, que la besen, que la vallen